Y hay muchos sectores que no están contribuyendo, de los cuales hay que contagiarlo. Ahora yo no le podría pedir a un sector que vaya a contribuir si en los últimos 20 años no le hizo la obra. Entonces, primero tengo que arrancar a trabajar, tengo que poner la maquinaria en funcionamiento, la ingeniería en funcionamiento y empezar a demostrar que lo que estoy diciendo es real de llevarlo adelante. Yo creo en ti, yo creo en mí, yo creo en ti, voy con Martínez, hay que animarse a escribir.